Muy corta pa' no pecar Si quieres partir del culo, vente a ver a Juan de Avila Lo mismo te divorcias, eso es que no era tu lugar Tócate los cojones, que este era policía local Y ahora chorrean las maduritas con solo su voz de escuchar Esto no acaba aquí, todavía tengo cosas que decir Lo primero de todo, gracias por dejarnos venir Lo segundo que quiero es saber, Juan, si estás soltero Pa' irnos todos al camerino y hacerte un croquis de lo tercero Quiero, quiero darte todo lo que tú quieras Y tú quieres, quieres, quieres darme todo lo que yo quiero Por eso me despido, no con nadie, sino un hasta luego Pa' cumplir con lo prometido y comernos un poco los... No había tenido a un yonki tanto tiempo tan cerca Desde que curraba de policía No había tenido a un yonki tanto tiempo tan cerca